¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo baila yo? A mi verano ¿Qué te gusta? ¡Hépto! Desde que te vi, ay, vida es mía Esta es tu carita Esto es tu sojito chinguita Desde que te vi, ay, vida es mía Esta es tu carita Esto es tus sojitos me hechizan Ahora no me pierde esto, cariño Pues mi corazón se lanzará por tu amor Ahora no me pierde esto, cariño Pues mi corazón se lanzará por tu amor A ver, a ver, los contraídos Los cazaritos, manitos arriba Los cazados ganan Sonidos para mientras me invad asks Quien se lanzará por tu amor Mi corazón se lanzará por tu amor Paz, tuómo� me tardame Quien se lanzará por tu amor Quien se lanzará por tu amor Tue,кая, vida es mía Tu, ella, y club Quien se lanzará por tu amor Así decían cionos, y después que traiciones, no se resentirán, que así dice la canción. ¡Eso! ¡Contra el piso, contra el piso, contra el piso, contra el piso! Esta vueltita la damita, por favor, nos olvidará. ¡Eso es el piso! ¡Aí sí, ahí sí! ¡Como ahora estáis! ¡Ciado y vidís! ¡Aí sí, ahí sí! ¡Eso! ¡Eso es el piso, contra el piso, contra el piso! ¡Eso es tus ojitos, me hechizan! ¡Ese que te vi, hay vida mía! ¡Eso es tu salida! ¡Eso es tus ojitos, me hechizan! ¡Ahora no me niegues tu cariño, pues mi corazón llorando estarás por tu amor! ¡Ahora no me niegues tu cariño, pues mi corazón llorando estarás por tu amor! ¡Ahora no me niegues tu cariño, pues mi corazón llorando estarás por tu amor! ¡Eso es tu cariño, pues mi corazón llorando estarás por tu amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!